Rochi se le tira a la ex de Don Miguelo, Nabila Tapia, esta le responde y de qué manera, Villalona. Bueno, otra cosa que también se habló en este fin de semana de Semana Santa en las redes sociales, Rochi RD, el artista urbano, pues estaba ahí enviándole mensajitos a Nabila Tapia, ex pareja del artista urbano Don Miguelo. Sorprende, de verdad, Rochi RD con Nabila. Bueno, ahí, por fin a Rochi se le ve las intenciones de con una mujer que se vea bien. Que va a comer langota ahora mismo. Va a comer langota, sí, la gente está comentando en las redes de que Rochi está tirando. No, 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 eso está bien, Villeta soltera y él también. No, Nabila es una belleza dominicana, ¿me entiendes? Muy elegante, Nabila. Representó el país. Saludos, un saludo para ella. Sí, representó el país en, no sé, qué fue, de Vaina Belleza. En ella fue nuestra belleza latina y antes de eso fue mi república dominicana. Así que, claro, claro. Ella tiene un hijo, ¿verdad? No, ya no va a comer matilapia, Rochi. Entonces, eso va a agregar. No, la gente dice que están en una relación. todavía no podemos firmar eso porque tú sabes que cuando está hablando cuando vemos mucho comentario hacia la red en las redes porque entre ahorita al instagram de navidad y en todos los post le comenta entonces no ven no sabemos si algo alguna colaboración música y vídeos donde ya o ese tipo de cosas cuando viene a ver tú sabes ellos están saliendo y ese tipo de cosa puede ser me entiende nabila tapia yo he escuchado cosas de ella pero no lo voy a hablar aquí por televisión entonces puede ser que yo tengo en algo en la noche ya muchas mujeres yo sé que le interesa quizá conocerlo desde la talla de nabila verdad es un artista ya que está establecido en la música y también hay mujeres que hay mujeres así como la vela tapia que le gustan ese tipo de hombres que es verdad que que sean independientes heavy recuerden que ella tuvo una relación un poquito tóxica con el con con poblado don miguel o el cual tienen una hija muy linda la chamasquita que la sube siempre nacional la niña mira inteligente desde carajita la hija como que se llama el living y si ellos tienen tuvieron una hija y hace tiempo ya que se dejaron pero nabila no se había vuelto a escuchar luego desde esa controversia que tuvo cuando miguel o se vea como kit quitado de las redes y ese tipo de cosas bueno luego tuvo un problema con alessandra sí sí lo vio por y pero la vaina parece que quedaron enemiga y ahora ya vuelve a relucir en las redes sociales y de qué manera con esto de roch y rochiguelo hasta lo estaban viendo en la terrena ok pero si no estaba si rochiguelo estaba en la terrena entonces nabila estuvo con época y hay una foto si no sabemos ya lo nada están piropeando sólo estamos comentando aquí que se están piropeando por las redes pero sale una foto donde estaban en la terrenas juntos y al parecer y ese tipo de cosas está limpiando el estómago parece que se está limpiando ya porque imagínate es un bobo y la de mente no pesa dos libras si no y la y la y la que era de posa de no hay eso agradecimiento ya yo lo entiendo a él agradeciéndole que sí pero esa chamaquita se ha limpiado un chingador imagínate tiempo atrás con ellos que conocieron un peso pelado y eso no ha sido bien decir que se hable que te quiere esa quema de motores es ese solazo allá en los frailes de ese bajo mundo bueno ella lo conoció vaya la olla cuando nadie lo que le hable mal de ella tampoco no vaya está bien que su vehículo tiene su salón le puso salón porque la madre de un niño del sí de dos pero de dos ahora ahora sabe la quiso ahora le hizo ahora yo mirando verdad y yo entiendo que cada quien pues está en su derecho de buscar verdad su felicidad y todo pero yo tendría que ver un punto entre ellos dos juntos o sea ellos dos juntos son como dos mundos tan tan diverso tan diferente o sea y velo juntos de verdad no es navílez rula que no que pues cae una demanda tenemos una llamada buenas y en esto si adelante y ellos son mi pana activo y es para darle apoyo lo que le dije y dímenle a esta niña a camila que hay muchas muchas ramas buenas y yo no creo que sea la correcta que ella tiene para ustedes ustedes son bien ustedes son los nietos son los mejores gracias gracias hermano y ustedes miren lo que habló el neto lo que hablan ustedes el mismo villalón usted también hay que respetar a las tamas hay que respetarlas con nosotros nacimos de una mujer no de un hombre buenas tardes que yo me lo bendiga gracias hermano por el apoyo si la gente siempre viven la gente que no vive y ese apoyo mutuo ese señor siempre está activo con los sobrosos y eso es lo que nos llena a nosotros de satisfacción de alegría gracias a papá dios y a teleoperadores de este por la oportunidad bueno esperar que lo de roche y nabila no sea lo de un guito y la otra una cosita bonita que es algo bonito o sea que hay estas mujeres que están pagando